Y que es lo que está aquí, el blanco alborado Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Tirando al río mire, mis penas y mi sufrir Y así no me hablen de ti, cuando esté lejos de aquí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Música Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Tirando al río mire, mis penas y mi sufrir Y así no me hablen de ti, cuando esté lejos de aquí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí Vuela y vuela me voy, donde haya un amor para mí